Yo me voy y tal vez no volveré Queda como la brisa del ayer que se va y no regresa jamás Como el agua del río que para atrás, imposible que la veamos correr Si me voy es por pura decepción, del amor que tanto me hizo sufrir De la hembra que más me supo herir, mi sincero y tan noble corazón Qué manera señor de compartir, esa es falta de consideración Ella nunca me tuvo compasión, se burló de las penas de movil Pagaré por el mundo hasta que al fin el serpulcro me sirva de piador ¡Ole! ¡Ole! Por confiado fue que me sucedió O tal vez mi experiencia no hice ver Un hombre tan juzgado como yo Y dejarme engañar a esa mujer Pero fue que en sus redes me tomó Con su estilo tan suave de querer Y después que me embriago de placer Fui feliz y contenta se marchó Y después que me embriago de placer Fui feliz y contenta se marchó Mi pobre corazón lo destrozó Con esa falsedad que fue tan cruel